Hola chicas, ¿cómo están? Sean todas ustedes bienvenidas a un nuevo videíto. Hace mucho que no hacíamos maquillaje. Previamente ya hice mi skin care y voy a colocar de base esta que es la Troom Match de L'Oreal. Esta me queda un tonito más abajo, pero así es como la voy a colocar sin arrastrar. Voy a presionar la esponja. No arrastrar es importante, entonces únicamente presiono. La base es de cobertura media alta, más bien yo diría alta cobertura, regulable. Voy ahora a peinar mis cejitas. Alguien me preguntaba no hace mucho. Que sí me volvería a hacer el microblading. Y como pueden ver, ya definitivamente me hace falta el retoque. Entonces sí me lo volvería a hacer, pero sería muy minuciosa de con quién me lo haría. Vamos a utilizar para esto el lapicito de cara. Ahí está, Cara Beauty. Este lapicito pues ya es pequeño. Ya quedó enanito de tanto que lo he utilizado. Ya viendo los huequitos de mi ceja, voy a empezar a hacer silicios. No sé si la cámara lo alcance a captar. Vean. Únicamente así voy a empezar a rellenar. Y vamos poco a poco. De poco a poco a más. El chiste es hacer unos que queden bien marcados. Y ya después, miren. Únicamente. Peino un poquito. Regulo el color. Y ya quedó la cejita. Es un martes cualquiera el día de hoy. Entonces tampoco quiero algo muy locochón. Pero ahí está la ceja. Recuerden que cualquier falla que hayan tenido. Así con el dedito la pueden pasar. O con un corrector. Ahorita vamos a hacer ese paso. Pero por el momento, ahí está la cejita. Ya para terminar la cejita, las voy a fijar y a despeinar un poco con el gelecito de Ultramo. Como les decía, quiero que sea una ceja muy orgánica. Y les decía, aunque yo y ustedes lo pudieron observar, casi no tengo cejita. Ahora, bien puedo hacerme este efecto despeinado. Vean. Lo demás lo acomodo. Para que se vea pues más llenita la ceja. En dado caso que en este paso haya pérdida de color, no pasa nada. Lo podemos rellenar. En este caso, tal vez aquí hay un poquito de pérdida de color. Permítanme. Ya había guardado mi lápiz. Oh my God. Lo tenía aquí. Aquí está. Les decía que en dado caso de que haya pérdida de color, pues no pasa nada. Podemos volver a rellenar. Donde creamos que es necesario. Y la ceja ya quedó. En dado caso de que lo hagas con lápiz, también te recomiendo que dejes que seque el producto. Y una vez que dejes que seque, aplicarlo. Este paso es bien importante. Ultramo. Tú puedes utilizar cualquier corrector. Este, miren. Se me hace a mí muy fácil de aplicarlo. Y además, también sirve como prebase. Ya te dio ahí tan solamente una luz. Tú aquí lo puedes difuminar. Yo aquí tengo una brochita. Ya nada más para bajarlo. Que no se vea tan pesado el tono. Pero como les decía. Ahí tan solamente ya iluminó el huesito de la ceja. Así tan solamente me quedó. Pero acuérdense que vamos a hacerlo. Pues ahora sí que más producido lo que es del diario. Un corrector, chicas. A mí me encanta este. Porque me funciona perfecto como base. Es el Cover Girl. Y pues ya tengo un rato utilizándolo. A mí me lo regalaron. Me lo regaló Lilia Cortés. Y yo te recomiendo que así utilices un corrector pesado. Que seca rápido como este. Pues únicamente aplicarlo en un ojito. Para que no se te haga pastoso. Entonces, paso por paso. Primero un ojito. Posteriormente el otro. Como pueden ver, les digo, seca rápido. Hay que saberlo trabajar rápido. Pero pues hay otras opciones. Si tienes párpado graso. Este definitivamente es una opción para ti. Cobertura total. Como lo pueden observar. Pero, seca rápido. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Vean ya cuánto se iluminó este ojito. Para los ojos. Los podemos dejar así, chicas. Ya se ven limpios. Se ven bonitos. Las cejas bien marcadas. Pero yo voy a ocupar color. Un color clarito. Como el que estoy tomando. Por la vestimenta que llevo el día de hoy. Y ya si quiero. Para la noche. Para la tardecita. Puedo aumentar. A lo que es un tono cafecito. Y se sigue viendo bastante, bastante elegante. Este paso es importante. Para poder sellar. Lo que es el corrector. Ya que si eres de párpado graso. Muy probablemente se te cuartee. Entonces, es importante sellarlo. Ahí está, chicas. Y como les digo. Bastante, bastante natural. Aquí lo pueden dejar ya así. Y voy a colocar en este momento. Un toquecito de color. Ahí es cuando yo les decía. Que este paso. Lo pueden hacer para la tarde. Ahí está. No sé. Una salida a comer con unas amigas. Una salida al cine. Viene únicamente en el párpado móvil. Y ya también ahí quedó. Se ve bastante elegante. Básico para el día. Y aquí ya un poquito para la tarde. Ahí está. Se sigue viendo bien. Se sigue viendo limpio. Y es lo que queremos. Listo, chicas. Ya quedó difuminado de este lado. Si hay una diferencia. Este no está difuminado. Y este está difuminado. Voy a ocupar el lado que ya está difuminado. Para mostrarles la máscara de pestañas que vamos a utilizar. L'Oreal Paris Panorama. Es una máscara de pestañas que tiene la review completa. Aquí en el canal de YouTube me parece. Y si no estoy segura que en TikTok está la reseña de esta máscara de pestañas. Les voy a dejar aquí la toma completa. De cómo es que da un volumen increíble. Les voy a decir un secreto. Esta máscara de pestañas es mi favorita. Ya pues ahora sí que le robó el lugar a varias que yo tenía como favoritas. De verdad que esta máscara de pestañas vale. Vale bastante la pena. A mí me la regaló L'Oreal. Pero de verdad chicas que vean nada más. O sea no necesitas pestaña postiza. Y por ejemplo yo no utilizo pestaña postiza para el día a día. Únicamente pues de vez en cuando. Yo no soy una persona de pestaña postiza. A mí me gusta más la máscara de pestañas. Y esta. Ahí está. ¿Para qué pestaña postiza? Una sola capa. Así la voy a dejar. Voy a aprovechar para que se vaya secando en lo que terminó de hacer mi rostro. Y obviamente para darle otra pasadita. Pero por el momento así la dejamos. Entonces termino el otro ojito fuera de cámara. No voy a poner en la parte de abajo eh. Aunque ya hay restos. No los voy a terminar de colocar. Únicamente así. Y les decía que termino el otro ojito fuera de cámara. Y ahorita les muestro. Contorno de nariz. El producto que tú quieras. Este es de Temu. Se me hace muy fácil de difuminar. Lo puedes aplicar directamente así. En mi caso lo voy a tomar con esta brocha. Es una brocha pequeña. Y lo voy a colocar de esta manera. Aquí hago una rayita. Y de aquí me voy para arriba. Ahí está. Lo voy a llevar hasta la cejita. Listo. Una vez que está así chicas. Voy a tomar mi esponja. Y lo voy a comenzar a difuminar. ¿Qué es difuminar? Únicamente. De nuevo. No arrastramos. No arrastra. Únicamente a toquecitos. Sin arrastrar. Voy a empezar a difuminar el color. Ahí está. Vean qué fácil. Y qué rápido. Es difuminar. Este producto. Ya está difuminado. Rapidísimo. A mí me gusta que se note un poquito más. Pero. Ya está difuminado. Ahora sí. Voy a colocarlo. Así. Lo bajo de este lado. Le doy por aquí. Siempre es de menos a más. Siempre, siempre recuerden eso. De menos a más. Una vez que está. Pues ahora sí. Con brochita. O con esponja. En mi caso va a ser con esponja. Volvemos. A toquecitos. Sin arrastrar. Recuerden que es sin arrastrar. Para que no nos llevemos la base. Y el toquecito va hacia arriba. Vean. Ahí está. Ahí está. Todo nos lo llevamos hacia arriba. Sin arrastrar. Lo mismo. Hacia arriba. Sin arrastrar. Aquí yo por mi cabellito. Que según me peine. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Listo chicas. Se me andaba pasando. Que también lo coloco. Aquí abajito de los labios. Para dar un poquito más de profundidad. Ahí está. Y ya tan solamente. La sombra. De este paso. Bueno. El efecto que hace. El corrector. Que es hacer sombra. Ya te da. Volumen a los labios. Me gusta un montón. Este paso. Ahí está. Y es hora de sellarlo. Con un polvo. Paletita. La que gustes. Esta es de Bisú. Y voy a tomar. Este tono. Lo voy a sacudir. Muy muy bien. Voy a llevar mi contorno. Hacia arriba. Ahí está. Lo mismo voy a hacer. Con la parte de abajo. La nariz. Voy a pasar por aquí. Así con la brocha completa. Chicas. Vean. Y no olvidemos. Esta parte. Yo aquí por ejemplo. No le pongo. Lo que es. El contorno. En. El contorno. En crema. No lo suelo colocar aquí. Porque el ojo. Siento yo. Que te queda. Una mancha. Si no lo difuminas bien. Y luego es difícil. Difícil. El difuminarlo de este lado. De igual manera. Si tú sudas. Aquí va a ser un caos. Entonces mejor. Únicamente. Con polvo. Es momento. De iluminar. Y voy a. Utilizar mi iluminador. Que ya. Está dando las últimas. Pero me encanta. Ahorita ustedes van a ver. Qué color. Qué hermosura. De tono. De verdad. Lo voy a colocar. Aquí. En la puntita. De la nariz. Un poco. Por aquí. En medio. Nada más. Voy a iluminar. Así. Aquí tú puedes poner. Corrector. Pero. Yo nada más. Lo voy a dejar. Así. Huesito de la ceja. Ahí está. Algo que. No puedo evitar. Chicas. No puedo evitar. Y lo hago desde. Los siglos de los siglos. Es. Colocar. Iluminador. De este lado. Me encanta. Colocar. El iluminador. De este lado. Y listo. Ya quedó. Nuestro. Iluminador. Y los puntos clave. Para resaltar. El maquillaje. Hueso de la ceja. Contorno de nariz. Y lagrimales. Va. Falta. El. Corrector. Voy a regresar. A la máscara de pestañas. Y voy a colocar. La segunda capa. Chicas. Para este punto. Mis pestañas. Ya están. Bien secas. Incluso. Están. Duritas. Pero. Es. Lo que yo quiero. Que secara. Bien. 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 Para que la segunda capa. Pues. Se vea. Mucho. Mucho. Más padre. Y es aquí. Donde le voy a empezar. A dar. A mis pestañas. El efecto de gatito. Haciéndolas. Hacia un lado. Peinándolas. Hacia un lado. El volumen. Ya está. Únicamente. Es. Redireccionarlas. Para que hagan. Ese. Efecto. De gatito. Ahí está. Si. Alcanzan. A notar. Cómo va. El efecto. Hacia. Un lado. Esta máscara. De pestañas. También. Abarca. Todos los pelitos. Por más. Pequeños. Que sean. Los. Abarca. Ahora. Si. Lo voy a colocar. En la parte de abajo. De igual manera. Hacia. Un lado. Ahí está. Voy a terminar. De colocar. En el otro ojito. Y ahorita. Les muestro. Cómo es que queda. Vamos. Por. El. Blush. Y. Igual. De menos. A más. Lo vamos a llevar. Hacia arriba. Nada más. Con tres puntitos. Siempre. Siempre. Que utilizamos. Productos. En crema. Yo les recomiendo. Que sea siempre. De menos. A más. Entonces. Vamos a hacer. Este efecto. De lifting. Haciendo. El movimiento. Hacia arriba. Qué bonito. Estos colores. Están súper bonitos. Ahí está. Y como les digo. Vean qué fácil. Se puede difuminar. Ahí está. Ahora. Siempre. 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 Es importante. Sellar. Y en esta época. De calor. Pues. Qué les digo. Mucho. Mucho más. Oh. My God. Ahora. Sí. Voy. A sellar. Tono. Visu. Que es. Chabacano. Lo voy a tomar. Con esta brochita. Que es diferente. A la que. Había. Con la que difuminé. Este es diferente. Vean. Y. Aquí. De nuevo. El mismo paso. Hacia arriba. Y a mí aquí me gusta. O sea. Sorry. Yo soy de la vieja escuela. Yo lo sé. Pero. Pasarlo por aquí. Por acá. Bueno. Yo no puedo evitar. Estos pasos. Qué bonito. Oh. My God. Voy a difuminar. Con mi dedito aquí. Creo que quedó un poquito marcado. Y listo para el labial. Recuerdan el lapicito de las cejas. Con este mismo. Voy a delinear mi boquita. Todo por abajo. El contorno. Sencillo. Por la parte de arriba. Pero aquí. En lugar de hacer el arco de cupido en B. Lo voy a hacer redondo. Ya vieron. A mí me funciona más así. Ya nada más aquí. Arreglo detalles. Ustedes. ¿Recuerdan estos labiales? Oh. Me encantan. Son los vinil de Maybelline. Voy a colocar mi labial. Este es el tono 35. Que es. Chequy. Y voy a poner accesorios. Y ahorita les muestro el resultado. Y así es como llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Platícame qué productos de los que yo usé. Tú los tienes. Te gustan. No te gustan. Y también dame alguna recomendación. Así es que agradezco mil su vista. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.